Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 6.86. Roland Emmerich vuelve a poner en riesgo a la Tierra en Moonfall. Jessica Chenstein protagoniza Los ojos de Fayai. Y el cine francés nos anima a realizar El Brindis. En 2013, I remember our dad waked us up and said, now a man is in the moon, and that was really, really exciting. Eagle Air is landing. Folks at NASA have been just fantastic. They just understood what kind of movie this is, and they wanted to be part of the epicness and the spirit of the mission. Suda, NASA supported us. We had a lot of space scenes, and we even had like an astronaut on the set. We had a couple of questions. How could you take a shuttle out of the museum and make it work? Whatever you do, you want to do it as correctly as possible. Even if it's a fantastic movie, or even if it's like kind of the moon is not what we think it is, it's very important that you at least go by the rules. Go for ignition. The elements of the movie early on, they have to be real, because you have to create a real world which is in danger of being destroyed. Everybody upstairs, go! Just walking into the NASA set was pretty impressive. Actually standing in there and feeling what that would feel like. Just like old times. We had NASA at the center of the whole film. That was very, very helpful for us. Are we dead? No, we are just inside the moon. That might be the greatest sentence anyone's ever said. Tammy Faye. What'd you do? Hello, Mother. This is Jim Baker, my husband. It's all part of our mission to help people. Anyone who's hurting or they feel like they've been left out. God has a plan for us. What'd he tell you to do this time? Jim will preach and I'll sing. God does not want us to be poor. Mr. Falwell, a pleasure. Now God has a voice in this fight. Who's he fighting? Liberal agenda. Homosexual agenda. Faith isn't political. You can't talk to him like that. Jerry Falwell is a powerful man, Tammy Faye. She's a firecracker, Jim. If everyone watching could double their pledge just for one month, God loves you. He really does. We're not doing anything wrong, though. Is that a question? Tammy and I are undergoing the most vicious attacks. Serving God don't feel like it should be a money-making opportunity. You know, when I saw that clipping with my face on it, I thought for a second that you were proud of me. Oh, Tammy Faye, you follow blindly. In the end, all you are is blind. See everybody. I just want to love people. The devil's coming for me, Tammy. Can we talk about Satan later, Jim? Steve is a patient of AIDS. I can't, Mertrubis. You need to get her under control. I built you an empire. You built you an empire. Some people, they're just hurting so bad, and we just need to love them. I want to put my arm around you. And I want to put my arms around you, Tammy Faye. I won't go forward looking in the rearview mirror of my life. This is who I am. Hará un mes, Sonia me dijo... Necesito un descanso. ¿Por qué? Por curiosidad, ¿cuánto dura un descanso? Decidí que no contactaría con Sonia, pero hoy he caído. Hace una hora y once minutos que ha leído mi mensaje y sigue sin contestar. Para rematarlo, estoy atrapado en una cena familiar donde el tema de conversación es... La calefacción radiante. Caray. Qué interesante. Sí, es interesante. ¿Y a ti, Adrián, qué te parece? ¿Me preguntáis qué opino sabiendo que he mandado un mensaje a las 17.24 y del que no he obtenido respuesta? Dejadle en paz. Me encantaría poder contestar algo así. A tu hermana le haría mucha ilusión que dijeras unas palabras el día de la boda. Joder, esto no lo he visto venir. Y eso que llevo tres meses mentalizándome para esa pesadilla de boda. La iglesia, el cóctel y lo peor de todo, la conga. Es una máquina machaca egos. ¡Ale, la conga! Tal vez ese brindis sea una gran oportunidad. Perdona, pero no creo yo que... No estoy salto de la imagen que tienen de ti. ¡La leche! ¿Quieres dejar de hacer ruedos orviendo el café? Es muy desagradable. Hay muchas cosas que decir. ¡Mierda, perdón! Que no decimos porque creemos que es demasiado tarde. ¡Que me dejes en paz, coño! Y creo que nunca es demasiado tarde. John, Mr. Leifel, crece a mi hija Nicola. John's, uh, my mate Phil Sonnick. Where's me dad's by? Passed away. I'm glad to think your dad'll be chuffed to bits while he's gone into good hands. I'm really sorry, it's not for sale. Let's go. Mum again. Probably worried you'll get me pregnant. This is the best road trip ever. We are the man. We are, we are, we are the man. I'm turning back. I bet your dad never turned back. He's the image of his father, isn't he? John, it's your dad. I thought his dad was dead. John, listen to me. This is all your fault. Let's get this party started. Call yourself a mark. No, mark. Frankie, are you okay? One, two, three, eight. Come on! We ought to get him to go now! Okay. We ought to get him to go now! I'm looking forward to the party on the party. Hey! But no! No, no! No, no! No! No, 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 no. ¡Aquí! Una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo. ¿Por qué llora? ¿Cómo no voy a llorar si una mujer extraña me está haciendo lo que nunca me han hecho mis hijos? La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Quiero consagrar mi vida. Deseo profesa como religiosa. La serie con la que terminamos esta semana, Pam y Tom, basada en hechos reales. Os dejamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. Por favor, su nombre para que conste en acta. Recibamos con un fuerte aplauso a Pamela Anderson. ¿Sabía algo sobre el señor Lee antes de conocerle? Solo que era el batería de Motley Crue. ¿Le encontraba atractivo? Me gustaba su sonrisa. Aún me gusta. Somos la leche juntos, Pamela. ¡Brindo por el amor eterno! El caso es que ha llegado a nuestras manos determinado material. Es muy privado. Es como si estuviéramos viendo algo que no deberíamos ver. Nunca nadie se ha hecho rico con un videoporno de famosos. ¿Y si lo vendiéramos sin que pudieran relacionarnos? ¿Una página web? ¿Una qué? Una cosa en el ordenador que permite que la gente nos compre la cinta directamente. ¡Guau! Estás muy buena. ¿Qué coño es esto? ¿Cuántas copias hay por ahí? Podrían ser miles. Las copias pirata están por toda la red. Parece que no entiendes lo importante que es esto para mí. Oye, yo también salgo. Pero para mí es peor. ¿Por qué es peor para ti? Todos me ven preciosa y perfecta. ¿Sientes eso? ¿Que complaces a la gente? Es lo único que hago.